Buenos días, niños. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de comunicación. Antes de empezar esta clase, quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por su participación en esta semana de aniversario. De verdad, la Misulmira está muy orgullosa de ustedes, de cada uno de ustedes y sus familias por haber hecho tantos videos tan bonitos, una participación fabulosa. Gracias a los papitos por apoyar, por estar siempre ahí trabajando en equipo con sus hijos, porque eso es lo que son ustedes ahora. Son el equipo con el cual sus hijos trabajan en casa. Es la mejor oportunidad de darles enseñanzas claras de valores, de honestidad, de participación, de solidaridad a nuestros hijos. Gracias y felicitaciones. Para mí, todos ustedes son ganadores. Ya posiblemente el día de mañana, la Misdania estará publicando a los ganadores de las diversas actividades. Pero de verdad, una vez más, felicitaciones. La verdad, me he divertido mucho con todos sus videos, con todo lo que ustedes han hecho. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar esta semana con bastante ganas, con bastante, bastante ganas de aprender nuevas cosas. Y el día de hoy, chicos, les traigo algo muy novedoso, algo que a ustedes les va a gustar, porque es muy divertido. ¿Sí? Vamos entonces, empezando con nuestra clase de comunicación. Muy bien, queridos niños. A ver, vamos a ver de qué se trata nuestra clase del día de hoy. Bien, vamos entonces, chicos. Antes, antes quiero recordarles nuestras reglas. Por favor, pedir a sus padres que les ayuden, a sus padres que les ayuden, como les decía anteriormente, para que puedan trabajar en equipo. Y su familia es, pues, el equipo con el que ustedes trabajan. Muy bien. ¿Listos? Bien. Empezamos entonces con nuestra clase. ¿De qué? De comunicación. ¿Qué cosa vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tratar primero, a ver, vamos todos a leer. Vamos a leer esta. ¿Qué será? Es una historieta. O también se le llama cómics. Son muy divertidos y nos ayudan a entretenernos. A ver, vamos a ir conociendo paso a paso lo que es una historieta. Vamos entonces primero a leer. Dice, hola, mi nombre es Simba. Quiero contarles la historia de un niño llamado Carlos. Él siempre se levanta temprano para ir a la escuela. Pero en su escuela hay tres niños que se burlan de él porque tiene los ojos muy grandes. Hola, niños. Te colote, ja, 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 ja. Todos sus amigos se burlan de él. Aunque Ana es su amiga, siempre trata de defenderlo. Está bien, muchachos. Ya vamos. Déjenlo en paz. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos leído, ¿qué cosa? Una historieta. Ahora vamos a aprender qué es una historieta. ¿Listos? Bien, pues. Entonces, acompáñenme a conocer lo que es una historieta. Todos atentos, por favor. Linternitas atentos a nuestro video. ¿Ok? Muy bien. Aquí, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Muchos personajes. Muchos dibujos. Muchos diálogos. ¿No es cierto? Entonces, veamos. ¿Qué es una historieta? Entonces, una historieta es una breve narración presentada por medio de, ¿de qué? De dibujos. En los que sus personajes, perdón, mantienen, ¿qué? Un diálogo. Ahora, vamos a conocer cuáles son los elementos de una historieta. A ver, mira, observa. Observa en estas ilustraciones cuáles son los elementos de una historieta. Aquí, por ejemplo, en esta parte, tenemos, ¿quién es esta persona? Es el personaje, ¿verdad? Es el personaje. Lo que, esto, ¿qué se llama esto? Lo que les estoy señalando, se llama un globo. No el globo que inflamos y no con los que vamos a una fiesta, etcétera, no. También se llaman globos que utilizamos, ¿para qué? Para que nuestro personaje converse o dialogue dentro de la historieta. Y este cuadrado, este cuadradito que vemos acá, se llama viñeta. Se llama viñeta. Muy bien. Ahora, miren acá, dice, para que crezca sana y fuerte. Es un globo o una nube, también se le conoce. Y acá, cuando tiene esta forma, miren, cuando tiene esta forma el globo, se llama un globo eléctrico. Vamos a ir viendo más adelante tipos de globos, ¿ya? Muy bien. Ahora, chicos, quiero que recuerdes que una historieta puede crearse también teniendo en cuenta una fábula, una anécdota, cuentos o cualquier narración que tú conozcas. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos de una historieta, personaje, globo, viñeta. Muy bien. Seguimos entonces. Estas son las viñetas, mis queridos niños. Las viñetas pueden tener diferentes formas. Yo puedo hacer los cuadrados, rectángulos, como yo quiera, puedo hacer mis viñetas. ¿Para qué? Para que dentro de cada viñeta, dentro de cada viñeta, yo pueda colocar a mis personajes y los diálogos que realizan cada uno de ellos. Bien. Y aquí, aquí tenemos a los globos. Miren, por ejemplo, este globo significa la conversación de una sola persona. Pero aquí tenemos, por ejemplo, este globo que me está señalando que lo está diciendo varias personas. En este caso, cuatro personas, ¿no? Ya no es igual que este globo que solamente está hablando una persona. Aquí, en cambio, está hablando ya cuatro personas. Aquí tenemos otro globo, miren, que simula qué cosa. Un llanto, ¿no? Sudor. Y aquí, cuando tú ves un globo con estas bolitas, significa que el personaje no está hablando, sino está pensando. ¿Ya? Entonces, cuando tú observes un globo donde ves estas bolitas, el personaje, pues, está, ¿qué está haciendo? Está pensando. Entonces, estos son los globos que hay dentro de una historieta. Pero también dentro de una historieta, para que sea completa, hay otro elemento muy importante. ¿Cuál es? La onomatopeya. ¿Qué es la onomatopeya? Es la representación, por medio de palabras, de un sonido. Y pueden estar fuera o dentro de un globo. Por ejemplo, sniff, sniff, ¿no? Es cuando alguien está llorando. Ssss, ¿no? Esto de la zeta significa que alguien está durmiendo. Luego hay sonidos, boom, ¿no? Brr, crash. Ssss, sonidos. Son sonidos que acompañan a las historietas para darle mayor realce, para que tengan mayor expresión. Esos son los sonidos onomatopéyicos que acompañan a las historietas. Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Miren acá, por ejemplo, ¿no? Vemos sonidos. Este sonido, por ejemplo, son, ¿qué cosa? Son sonidos. Son sonidos. Estos sonidos pueden ir, como digo, dentro del globo o fuera del globo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un recuento, ¿ok? Vamos a hacer un recuento, entonces. Vamos a hacer un recuento, mis queridos niños. Entonces, ¿qué es una historieta? Es una breve narración presentada por medio de dibujos, en los que sus personajes también mantienen un diálogo. Estos, estas historietas también son, se llaman cómics. Hay historietas que nos causan mucha risa. Son historietas cómicas. ¿Cuáles son sus elementos? Sus elementos, pues, son entonces la viñeta, el globo, el personaje y los sonidos onomatopéyicos. Muy bien, mi querido niño, te estoy dejando fichas. Aparte, te estoy enviando un video, ¿cómo puedes tú crear una historieta? Y esa es tu tarea, que tú puedes y tienes que crear una historieta de lo que tú quieras, siguiendo los pasos que te estoy enviando. Esa es nuestra clase del día de hoy. Te mando un abrazo virtual. Cuídate mucho. Recuerda siempre, lávate las manitos, por favor, con abundante agua y jabón. Y si sales a la calle, no te olvides de llevar tu mascarilla. La Miss Ulmira te quiere mucho. Bye bye y nos vemos hasta la próxima clase.